Buenos días, ¿cómo estamos? ¿Bien? Pues me alegro muchísimo de que todo el mundo esté bien. Tengo una pelea hoy con el delantal que no se lo puede usted ni imaginar. A ver, yo me quiero poner el delantal solo aquí abajo, porque es que hace mucha calor. Pero no se me pone. Entonces total que tendremos que ponerlo aquí en el cuello. Yo, que no soy de llevar nada en el cuello, pues me tengo que poner el delantal en el cuello. Porque no se me aguanta. Bueno, pues una mañana más conmigo y yo con ustedes. ¿Vale? Tengo que hacer varias cosas. Entre ellas voy a hacer un bizcocho y luego haremos una trofa. Y luego tenemos que hacer para comer, porque si no, no comemos, ¿no? ¿Vale? No es solamente la receta, es otras cosas. La comida y todo eso. Pues venga, ya, como ya ustedes ya me conocen, ya saben de lo que va y tal. Pues vamos a empezar la receta que vamos a hacer el bizcocho normal sin gluten. Y luego haremos una trofa. Venga, pues vamos a empezar. Yo aquí tengo yo todos los ingredientes. Yo creo que ustedes ya lo conocen. Pero para las que no conozcan, yo lo voy a ir explicando. Voy a poner cuatro huevos. Que por cierto este está roto. No sé por qué. No se ha roto. A ver, voy a mirarlo. No sea cuestión de que me lleve una sorpresa. Bueno, los huevos también, mirad. Había uno de roto y... Y lo he tenido que quitar. Vamos a poner... Vamos a poner la nata. Nata de montar, normal. 300 mililitros. Una pizquita de sal. Y el preparado. Preparado de Mercadona. Ya lo conocéis. El preparado. Y esto lo quitamos de aquí. Bueno. Y lo vamos a batir. Bueno. Pues nada, que sigue haciendo mucha calor. Y ya sabéis... Con lo que estamos pasando. Cuando esté batida... Vamos a poner el papel. Y... Y seguimos. Ya tengo la mezcla. Ahí os voy a contar una cosa. Abre con uno de mi yerno. Tengo dos. Maravillosos. Y bueno, pues... Me felicitó. Con mi canal. Me ve toda la receta. Me ve siempre. Y... Y... Y bueno, me dijo que... Que siguiera. Que... Que lo hacía bien. Cuando un yerno te dice... Que lo haces bien... Es porque es verdad, ¿no? Porque... Como se dice aquello de... Que los suegros y las... La suegra y los yernos, ¿no? Pues... Pues... La verdad... Yo tengo dos yernos maravillosos. Eh... En la que mis hijas... Pues han tenido... Gracias a Dios. Muchísima suerte. Ellos también. La han tenido. No vamos a decir que... Que ellos no han tenido suerte. Porque mis hijas son... Maravillosas. ¡Ay! Ahora no llego. Imagínate tú. ¡Qué chiquitita soy! Ay, perdóname. Pero es que llevo una mañana... Que me ha tenido que despertar en Pedro. Porque yo no me iba a levantar. Y me ha despertado. A las 10 de la mañana. Mira, esto yo lo que yo le pongo a... A los moldes. Para que se desmolde bien. Esto es... Un PR... Mil... Hay 100. No sé de dónde debe ser. No sé si es alemán. A ver... Molde... Molde... Esto es fabricado en Estados Unidos. Imagínense usted que le hubiera venido. No, 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 no. Procedencia... De la Unión Europea. Muy bien. Vale, Rosa. Que estás muy mal amén, ¿eh? Vale. Pues... Es de aquí. No, es de Estado Unidos. Y hacia aquí... Tan lejos. Pues bueno, ya tengo aquí el preparado. Y a lo mejor lo han fabricado aquí de uno muy lejos. Tengo un hermano que trabaja en cosas de estas. En cosas de... De... De masas y de... Y a lo mejor no está mal. Bueno, pues como iba diciendo. Tengo dos yernos. El otro día fue su cumpleaños. Y la verdad que... Los dos yernos que tengo... Pues mis hijas... Una tenía... La pequeña, la que estoy hablando que... Que el que hizo los años... Pues mi hija tenía 16 años. Y él tenía, pues... No tenía 18 años cuando llegó a casa. Y... Y el otro... Pues mi hija tenía 17 años. Es decir que... Han tenido... Fueron novios... Y se han basado. Y tienen sus niños. Que son... Unas... Tarejas... Muy buenas. Trabajadores. Y bueno... Estoy encantada. Con mis yernos y... Y... Ahora vamos a poner al horno. Y tiene que estar esto funcionando... A ver... Me parece que ha puesto 40 minutos. 40 minutos. Tiene que estar esto... Vamos a conectar el horno. Solamente abajo, eh. Abajo. Para las que queréis usarlo... 40 minutos. A 180... De calor. A los 30 minutos. Hay que pincharlo... A ver cómo está. Si sale limpio... Dejar 5 minutos más. Y retirarlo. Apagarlo y retirarlo. ¿Vale? Estos son para las que... Hagáis... Y... El bizcocho sin gluten. ¿Eh? Ya digo... El sin gluten. Voy a ponerlo al horno. Bueno... Bueno... Aquí tenemos ya... El... El chocolate. Que son... 200 gramos... 200 gramos de chocolate. Con una cuchara. Tres cucharadas de azúcar. Tres. Mirad. Aquí, una. Dos. Y tres cucharadas. Y ahora le voy a poner... Dos cucharadas de agua. Una. Y dos. Aquí ya tengo... Lo que es... 200 gramos de chocolate. Ya lo he dicho. 200 gramos de chocolate. Negro. Y ya lo he dicho. De este de la... De la... De la nernet. ¿Eh? Bueno. Se va a mover. Está deshaciendo. Y le pondremos... 100 gramos de mantequilla. Vamos a poner... 100 gramos de mantequilla. Está un poquito fuerte todavía. Tenía que haber cortado antes. Pero bueno. Como digo... Hoy es una cocina que no está nada preparada. Me veis como... Voy haciendo las cosas. Lo tengo todo aquí... De mala manera. Y ahora esto lo vamos a mover. Vamos a mover. Hasta que quede todo bien... Y suelto. El... El bizcocho está dentro del horno. Se está haciendo... Y nada pues... Vamos a ver si... Esto se me deshace. Al baño haría. Y le vamos a poner... Una yema de huevo. En caso de que no haya niños... Se le puede poner un poco de licor. Coñac. Y entonces queda... Bueno, queda riquísima. Pero bueno. En nuestro caso no. Bueno, sí. Nosotros sí que podemos. Pero bueno. No... No le voy a poner. Yo lo que es... El licor y... Y todo esto no me va muy bien. Yo... Si os cuento... Pues no bebo vino. No bebo ni vino, ni cerveza, ni champán. Nada. Nada, nada. Porque me hace una reacción... Y no puedo tomar. Mira. Y como ya está casi... Cogido... Y ahora la vamos a dejar enfriar. Y haremos después la nata. Después vamos a montar la nata. Que será otra fase. Cuando ya esté el pastel frío... El chocolate frío... ¿Eh? Todo frío... Pondremos... La nata montada. Que la tengo que montar. ¿Ves? Como está ya. ¿Eh? Bien de sitio. Ahora para que... Voy a poner lo que es el huevo. La yema de huevo. Me ha caído un pastelito. La voy a sacar del fuego. Y la voy a montar aquí. Esta es una receta... Muy antigua. Yo la tengo... Pues... Hace muchísimos años. Mucho, mucho, mucho. Montaré pues... Pues serán por lo menos más de 30 años que tengo esta receta. Y... La verdad que a veces he intentado buscar otras y no... Siempre acabo cogiendo esta. Porque es la que mejor me va. Ahora le daremos un poquito aquí de... De fuego para que se cueza la... La yema. No queremos nada crudo. Mientras tanto yo voy a limpiar esto. Porque... La verdad que no... Y ahora... Y ahora... Pues cuando... Mirad que... Que suave y que brillo tiene. A ver... El chocolate... No todos son iguales. O diré la verdad. No. No todos son iguales. Eh... Hay mucha... En las marcas blancas. Yo he probado las marcas blancas. Y... De toda la vida que yo había usado... Pues este... O otro. Pero de marca. Y la verdad que eran chocolates... Muy buenos. Eh... Probé no hace mucho una marca blanca. Y que diferencia. Eh... Sé que me quedó como una pelota. Que no la podía deshacer. Y la verdad que... No me gustó nada. Nada, nada, nada. Entonces me dije... Cuando haga otra receta de... De chocolate. Voy a intentar... Voy a probar esta. Que es de la negra. Eh... Eh... Y... Y que diferencia. Eh... Con los mismos ingredientes. Aquí me quedó una pelota. Que no la podía deshacer. Sin embargo... Este chocolate... Divino. Mirad que chocolate. Me ha quedado. Para cobertura esto. Yo ahora guardaré un poquito. Para cubrir el pasteo. Eh... Cobertura. Pero... Que a veces... Vale la pena. Pues... Cogen marcas. Porque... Aunque decimos... Decimos... No, todos son iguales. No. Todos son iguales. No. Eso es mentira. Eh... Que se puede pasar. Sí. De las que entendemos un poco. Y sabemos de lo que va. Pues lo notamos muchísimo. Yo noto mucho. Lo que son las marcas blancas. Ahora que son las marcas... A que son las marcas. Mira esto ya lo tengo. Ahora. Mira os voy a enseñar. Como yo pongo esto. A enfriar. Ahora yo esto lo cojo. Y lo pondría aquí. Para que se me enfríe antes. ¿Ves? ¿Ves? Le iré dando... De vez en cuando... Para que se me vaya enfriando. ¿Ves? Divino el chocolate. Divino. Bueno. Pues nada. Ahora cuando esté... Volvemos otra vez. Ya. Mira. Ya tengo el bizcocho. Ahora lo voy a dejar aquí un poquito enfríar. Y lo voy a desmoldar. Como... Aprovechando que tengo el horno encendido. Voy a preparar la comida. La comida va a ser. Preparad... No sé si me va a dar tiempo. Tendremos que hacer otro vídeo. Para... Para hacer la trufa. Mira. Yo le voy a quitar un poquito de grasa. Esta costilla que compré. La voy a poner en el horno. ¿Eh? Y... Y la voy a poner... Esta costilla es muy simple. Os voy a decir lo que le pongo. Porque... Es muy simple. Será una comida muy... La pondré en el horno. Y... Y ya está. La pondré con... Un poco... De especias. Un poco de aceite. Y un poco de vino. A ver si me da tiempo... De enseñaros... De enseñaros como yo hago... Yo hago esto. Le quito la piel. Le quito todo. Hago la mezcla. Y lo enseño después. Mira. Ya tengo aquí la costilla. Que está limpia. Y tiene sal. Solo sal. ¿Eh? Mira aquí en este... En este medidor voy a poner... Este vino que hay como que... 100 mililitros. Voy a poner... Un poco de agua. Y vamos a poner... Lo que es el aceite. El aceite... Pues bueno... A ojo. Le voy a poner... Ajo y perejil. Ajo y perejil. Pondré... Pondré... Pondré una buena cucharada. Pondré... Pimiento de la vera. Pondré una cucharadita... Mira. Así un poco... Se me ha caído todo. Ay Dios mío. Pondré un poco de hierba de pobreza... O provenzales. Se dice mejor. Gensibra. Lo hago con la mano. Lo hago mejor. Porque así... Me pondré pimienta. ¿Eh? Todo como una media cucharadita... Como una cucharadita de... De café. Pues igual. Ahora le pondré... Bueno, ya tiene sal. Y ahora esto lo voy a regar. Y lo voy a poner al horno... Al horno para que se vaya cocinando. No le voy a poner nada más. Después de guarnición... Pues me haré como unas patatas fritas... Yo haré una cosita así. Todo esto que vaya cociendo... Lo que quiero es que cuesta... Para que quede blandita... Y luego, pues bueno... Se tendrá que torrar. ¿Vale? Vale, pues mirad... Esto es... Digamos que es... En el próximo vídeo... Yo os voy a enseñar... La costilla y el pastel. Como os he dicho antes... Quería hacer... Bueno... Pues una mañana en la cocina. Mirad como la tengo... Lo tengo todo... Ahora voy a recoger... Todo esto... ¿Eh? Y después... Os voy a enseñar... Que... Tengo que... Haré... Terminaré de hacer la trufa... Y el pastel... Rellenaré el pastel... Pero esto será en otro vídeo. No me da tiempo... Porque un vídeo tan largo... La gente no lo quiere. ¿Vale? Pues venga... Hasta ahora... Bien...